El Banco Central de Honduras ha desmentido a través de un comunicado que vayan a implementar a Bitcoin como una moneda de curso legal en el país, tal como ya ocurre en nuestra nación hermana de El Salvador. Y es que durante los últimos dos días tuvimos una cantidad de rumores tremendos, comenzando con el portal Digit News que atribuía algunas palabras a la presidenta Xiomara Castro respecto a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. A la vez medios como Cointelegraph se hicieron también eco de estas palabras o de estas supuestas palabras y como no Bitcoin Magazine que decía lo siguiente de que la presidenta Xiomara Castro había dicho supuestamente de que no podían permitir que solo El Salvador se librara de la hegemonía del dólar. Por lo tanto parecían como palabras muy creíbles, muy en línea de lo que Bitcoin representa, pero después tuvieron que recoger cable y terminar borrando estos tweets porque no había ningún tipo de información verídica ni ningún tipo de fuente en particular que pudiera confirmar estas palabras. Respecto a esto, como es normal, el Banco Central de Honduras recibió muchas preguntas al respecto. Nosotros no hemos sido la excepción y se han visto en la necesidad de emitir el siguiente comunicado. Vamos a analizar los cuatro puntos de este comunicado y de paso voy a leer de forma random cuáles son las impresiones de los hondureños respecto a estos rumores en Twitter. A ver qué dicen, a ver qué tan listos estamos y cómo se percibe esto. Así que comenzamos. Muy bien, el comunicado lo han compartido en Twitter y también en su página oficial a través de un PDF y dice el punto número uno. El Bitcoin es un activo financiero que existe de forma virtual, conocido también como criptomoneda, criptoactivo o criptodivisa, que por los momentos en nuestro país no está regulada y en la mayoría de los países no cuentan con la condición de moneda de curso legal. Muy cierto este punto número uno porque no existe ningún tipo de regulación de criptomonedas en nuestro país hasta el día de hoy, hasta este momento que estoy grabando este video. Y de paso hay que reconocer que Bitcoin, aunque sea implementado como un medio de intercambio de valor en muchos países, no significa que se haya inyectado, que se haya introducido a todo el sistema financiero de una nación como si lo ha hecho El Salvador. En el caso de El Salvador, usted puede pagar con Bitcoin o con dólar y es reconocido, vamos, con todos los derechos y con toda la legalidad. Pero esto no ocurre en la mayoría de países y el Banco Central de Honduras no miente en este aspecto. Punto número dos. De conformidad con lo establecido en el artículo 342 de la Constitución de la República, artículo 5 de la ley monetaria y el artículo 26 de la ley del Banco Central de Honduras, el BCH, o sea Banco Central de Honduras, es el único emisor de billetes y monedas de curso legal en el territorio nacional. Asimismo, el artículo 1 de la ley monetaria indica que la unidad monetaria de Honduras es el empira. También otro espacio donde no cabe ningún tipo de mentira. El Banco Central, como le compete en cualquier otra nación que tenga un banco central, es el encargado responsable de velar tanto por la política monetaria del país como por todas las monedas que vayan a circular en ella. Y de momento, nuestra única moneda oficial es el empira. Esto queda establecido correctamente. Y además, si nosotros quisiéramos hacer un contraste con Bitcoin, lo que ocurre es que Bitcoin no es una moneda para centralizar. Por su propia naturaleza es completamente descentralizada. Así que eso, digamos que va en contra en el principio del principio de un banco central, que como bien se dice, es un sitio centralizado para tomar las decisiones monetarias de un país. Por esa razón, es muy complejo poder implementar Bitcoin o al menos querer integrarlo porque eso te lleva a reestructurar todo tal y como se conoce. Punto número 3. Es importante recordar lo establecido en los comunicados del 19 de enero del 2018, 17 de enero del 2020 y 11 de junio del 2021, en los cuales se informó que el Banco Central de Honduras no supervisa ni garantiza las operaciones efectuadas en criptomonedas como medio de pago en el territorio nacional. Por lo que cualquier transacción efectuada con este tipo de activos virtuales es bajo responsabilidad y riesgo de quienes lo realicen. Este segundo, este tercer punto, perdón, también es muy cierto. Al carecer de una regulación, si usted decide en su negocio o decide hacer una venta, qué sé yo, de su teléfono, de su auto y cobrarlo en criptomonedas, esto es bajo su total responsabilidad. El Banco Central no puede venir a meter las manos por algo en particular, por algo que no está regulado. Así que de momento, esta es la forma en la cual se maneja. Y pasamos al punto número 4, que me parece el más interesante de este documento. Reiteramos que el Banco Central de Honduras, considerando la importancia de la adopción de la innovación tecnológica para el ofrecimiento de servicios de pagos y financieros, continúa con el estudio y análisis conceptual, técnico y legal para determinar la factibilidad de emitir una moneda digital de Banco Central, CBDC, por sus siglas en inglés, que posea la característica de ser reconocida como moneda de curso legal en el país y por ende sea regulada y cuente con el respaldo del Banco Central de Honduras. Aquí, puntos importantes. Al Banco Central de Honduras le importa la regulación, ¿ok? Por eso se piensa en las monedas CBDC, monedas de Banco Central. Recordemos que los programas matutinos, si ustedes acostumbran a seguirlos, hemos hablado del Banco Internacional de Pagos, que en este caso ha motivado a todos los bancos centrales del mundo que se pongan manos a la obra a desarrollar su propia moneda de banco central, debido a que los estudios demuestran que ya las criptomonedas han robado demasiado terreno para el intercambio de valor, que la gente confía mucho en Bitcoin, en Ethereum y otras monedas para poder intercambiar este valor monetario entre unas y otras. Por lo tanto, el Banco Internacional de Pagos ve este riesgo y empieza a incentivar a todos los bancos centrales del mundo que ya desarrollen su propia moneda de banco central para implementarla. Fuera de esto, también reconocemos las ventajas de tener una moneda de banco central. Reduce los costos de forma dramática, facilita el intercambio de valor transfronterizo, entre otras cosas. Y recordemos, tanto pienso yo, ¿no? Esto ya es una opinión personal de que el Banco Central de Honduras, al igual que la mayoría de bancos del mundo, van a intentar tener como una regulación y una emisión muy parecida. ¿Y por qué digo esto? Porque primero hay que recordar que Joe Biden hace un par de semanas ha firmado una orden ejecutiva en la cual comenta que se estudie el desarrollo de una moneda de banco central para los Estados Unidos. Y dependiendo de cómo salga este estudio y bajo qué lineamientos tendría que funcionar, lo más natural es que resto también de bancos centrales del mundo quieran adoptar estos lineamientos con el fin de que la compatibilidad sea lo mejor posible y que se pueda seguir intercambiando valor sin ningún tipo de problema. Entonces, bien, este es el comunicado del Banco Central de Honduras. Que no se sorprendan, mis compatriotas, de que se esté estudiando este tipo de moneda, porque obviamente también desde este espacio vamos a estar comentando para todos ustedes lo que convenga. Mantener lempiras, mantener monedas de Banco Central o qué cosa es la que hay que hacer exactamente. Cierro el comunicado porque me gustaría que nos entremos en los comentarios que tenemos acá a ver cómo ha reaccionado la gente. Esto a mí sí que me llama mucho la atención. Esto es a quemarropa, por lo tanto voy a verlo al mismo tiempo que ustedes. Por aquí le agradezco a Pindexter que, bueno, me terminó por acá etiquetando en la nota. Yo dije video en camino y ya vamos aquí con el video en camino. Tengo una respuesta también. ¿Te gustaría participar en Twitter Space? Bueno, ya vamos a responder a esto después. Ahorita vamos a leer los comentarios. Nos dice por aquí AD Delcy. Sean más serios. Nuestra moneda es el empira y eso nadie lo va a cambiar. Es locura lo que pretenden hacer. Comenta por acá y le responde Bitcoin solo puede ayudarte con el tiempo. El mundo lo verá. Le dice Da Bitcoin Wave, la ola de Bitcoin y pues adjunta también un GIF de Leonardo DiCaprio con su copa, pero nada más siendo siendo un Bitcoin. Sobre la opinión de AD Delcy me gustaría saber en los comentarios qué le dirían ustedes a esta señorita. No sé si será hondureña en todo caso. Bueno, me lo imagino que sí, ¿no? Por cómo por cómo se expresan. Y me gustaría saber qué responderían ustedes, porque eso también se trata de tener una comprensión sobre el mundo criptográfico y entendemos que es un mundo joven donde hay que ir ganando conocimiento en este campo. Entonces, cómo explicarían ustedes a esta señorita las ventajas de Bitcoin en todo caso o de tener una criptomoneda como esta en su billetera. Leo otro comentario. Jimón dice lo siguiente. Excelente, el futuro es hoy. Oíste, viejo. Y los que critican, estudian y sepan la utilidad que tiene. Este tiene seis me gustas. Indignado le responde. Así es, es inminente, pero debe ser motivo de mucho estudio antes de implementarlo en nuestro país. Lo que podemos ir haciendo es holdearlo como inversión a futuro. Bueno, me alegra ver que al menos hay un par de compañeros aquí de compatriotas que están hablando en estos términos. Deciré, dice lo siguiente. Un comentario muy puntual que me encontré en Twitter. Comentan por acá. Vamos a ver qué dice esto. Ponen en riesgo las reservas del país. Hace cuatro meses andaba alrededor de 62, ahora en 43. Menos 19 mil dólares por cada Bitcoin comprado. Vamos a perder las ring. Después seguiremos velando préstamos en organismos internacionales. No sean bayuncos, hombre, dice por acá. No sé si será una expresión salvadoreña o también hondureña, pero yo aquí en Honduras la he escuchado más. Bayunco es como como tonto, más o menos, digamos, para intentar hacer una similitud. Y le responde, es ese Honduras. Ahora mire qué hubiese sucedido si la compra lo hubiese hecho hace un año o hace dos años. Comentan por acá. Yo no me quiero expresar abiertamente por lo que están diciendo, pero ustedes ya se imaginarán lo que yo estoy pensando al respecto, ¿no? Me conocen, pero le doy la caja de comentarios a ustedes. Leo el último. The Matrix dice lo siguiente. Déjense depender, y bueno, ahí queda el resto de la palabra. Adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal es una idiotez. Aprendan de experiencia ajena. Miren el desastre de calificación de riesgo y récord crediticio en El Salvador. Le responde por acá a Brainer, que tiene una banderita cubana, me imagino es cubano. Con ese nombre, foto de perfil, espero tu comentario sea parodia. Ah, bueno, y no sé, ¿qué es lo que tiene Matrix exactamente? Ah, ya, es como Matrix y una... y la bandera de Ucrania. Bueno, una mezcla un poquito extraña. Bueno, ahora sí, el último. Hans Barr dice lo siguiente. Nadie mencionó que el Empira dejará de ser la moneda de Honduras. El Bitcoin será adoptado como método de pago para los establecimientos que lo quieren adoptar, así como nadie estará obligado a aceptar adoptar dicho activo. En Honduras ya hay restaurantes que lo están aceptando. Y bueno, al final, amigos, me imagino que nos vamos a encontrar con comentarios de todo tipo. Como les estaba diciendo, yo no me voy a manifestar sobre ninguno de ellos. Al final, respeto las opiniones, la percepción que cada uno pueda tener. Yo comprendo que en el país estamos en un punto donde se requiere, digamos, educar mucho en este aspecto de qué son las criptomonedas. Pero más allá de las criptomonedas, también volver al principio de las finanzas tradicionales, cómo funcionan exactamente. Y empezar a hacerlo desde la escuela, que eso yo sé que es una enorme desventaja que nosotros tenemos. En el momento que reconocemos cómo funciona el sistema financiero actual y lo contrastamos con lo que representan las criptomonedas, creo que podemos llegar a tener las ideas mucho más claras. Y bueno, al final esto también se manifiesta en que ocupamos seguir divulgando esta información, tomando o haciendo conciencia en lo demás para que cada uno pueda sopesar ventajas, que pueda sopesar riesgos y que en su libertad pues también pueda tomar una decisión, pero que al menos esté consciente de las cosas que están ocurriendo en el mundo y sobre todo en esta revolución en el sistema financiero. Y bueno, mis queridos amigos, con esto ya llegamos al final de este video. Y desde luego los invito a que dejen su me gusta si este video les ha gustado, por supuesto, su comentario, sus impresiones al respecto. ¿Creen que Honduras debe implementar a Bitcoin como una moneda de curso legal? ¿O nos quedamos tranquilos tal y como estamos? Estaré encantado de leerles. Nos seguimos viendo en futuros videos y un fuerte abrazo. ¡Gracias!